...con el consejero Carlos Vicente. Carlos Vicente, además de una entrevista queremos proponer unos temas de conversaciones, porque tú tienes la tercera vez que vas al Consejo Bogotá, y es interesante ver que todos tus desempeños en el Consejo ha estado con dos administraciones del polo y ahora con la de Petro. Así es. Podríamos decir con tres gobiernos que de un modo u otro han representado a la izquierda. Sí. Entonces tienes muchos elementos de juicio para establecer comparaciones, etc. La primera pregunta que queremos hacer, o el primer tema es, ¿qué está pasando con el movimiento Progresistas? ¿Aspira el movimiento a convertirse en un partido? ¿Qué es una estructura organizativa? ¿Quién lo dirige? Bueno, la verdad es que Progresistas no acaba de nacer. La visión que tiene Gustavo Petro sobre la organización política, la forma de organización que debe adoptar Progresistas es, pues, digamos, poco elaborada. Él ha dicho que nos debemos organizar en red, una red horizontal que articula, pues, muchos intereses diversos, muchos puntos de vista, muchas orientaciones y que se debe conectar con la diversidad de las múltiples ciudadanías. Pero, pues, eso no resuelve nuestros problemas concretos de organización y corre el riesgo de llevar a un tipo de estructura sumamente horizontal sobre la cual, digamos, reinen un caudillo o dos caudillos. Algunos pensamos que hay que construir una estructura mucho más orgánica para acometer las múltiples tareas que tiene que enfrentar una agrupación política moderna. Necesitamos tener unos órganos de dirección con capacidad de reaccionar frente a la coyuntura, de organizar un trabajo programático de fondo, de tener una interlocución madura con el alcalde, de atender los temas éticos a través de un comité de ética, de, bueno, generar finanzas sanas para la organización, etc. Pero, digamos, no es la inquietud central que han tenido, que tenía Gustavo antes de posicionarse como alcalde, ahora no puede intervenir en política. Y quizás esta actitud de Gustavo se deba a sus malas experiencias con las organizaciones políticas, en particular con el polo. Porque tanto él y Navarro, que son fenómenos de opinión muy fuerte, se trata de dos dirigentes con mucha, digamos, credibilidad y presencia frente al electorado, en el polo los cogió la maquinaria y los acorraló. Entonces creo que de allí surgió una actitud un poco reticente frente a los esfuerzos de construcción organizativa. Estamos en ese lío, de verdad estamos en ese lío. Hay algunos que creemos que hay que construir institucionalidad progresista, crear organización política seria, madura, pero no están en eso, digamos, las preocupaciones de nuestros máximos dirigentes. Y dada esa situación, el globo de existencia de una estructura formal, de una dirección formal, ¿cómo se establece la relación con el alcalde? Pues no hay una relación orgánica. Mira, esto es un tema muy importante porque cuando estábamos en el polo, una de las críticas que le hacíamos al polo era que no había logrado obtener una relación madura y moderna con el alcalde. Ni con Lucho la tuvo, ni con Samuel Moreno Rojas. Y eso se prestó a que los alcaldes sedujeran, por así decirlo, negociaran con ciertas fracciones del partido. Y cada vez que desde el partido tratamos de formular una posición frente a la administración, posición, digamos, de crítica constructiva, posición de reclamarles el cumplimiento de la plataforma ideológica del polo, los alcaldes se movieron para que sus aliados, que habían recibido cuotas burocráticas y otros tipos de apoyos, los defendieran en el interior de la organización con la peor de las formas. La peor de las formas es inhibir el debate, que no se hicieran las respectivas discusiones. Con el caso de la corrupción con Samuel Moreno fue clarísimo. Nosotros tratamos de meter ese tema en la dirección nacional del polo. Eso no se podía. En el Ejecutivo, concretamente, en el Ejecutivo Nacional. Eso no se podía, porque el alcalde tenía demasiados controles sobre el partido. Bueno, en esa época, sin embargo, había un partido que podía más o menos llamar al alcalde. Carlos Gaviria le hacía. A Lucho Garzón no le pasaba el teléfono. Y Samuel creo que le dio tres citas a lo largo de todo su mandato. Pero por lo menos había un presidente del partido que podía llevar la vocería de la organización al respecto. Con progresistas no tenemos ni siquiera eso. Realmente no tenemos un partido frente a un gobierno. Tenemos eso, un gobierno distrital. Y una periferia, una periferia alrededor de ese gobierno progresista. O sea, que el desafío grande que tenemos allí es construir movimiento. ¿De las reformas que ha anunciado el alcalde Petro, algunas de las cuales están formuladas en el programa de gobierno, ¿cuáles cree usted que son las más importantes para votar? Yo creo que la clave, la fundamental, es la de la educación. La fundamental, es la de la educación, es la revolución educativa que Petro ha propuesto. Hay que decir con cierta humildad que muchas de esas propuestas ya estaban en el ambiente. Ya flotaban en el ambiente. El tema de la jornada única, el tema de la educación inicial, el tema de la universidad distrital, el tema de la articulación entre los colegios y la educación superior, el tema de la calidad educativa, digamos, eran asuntos que ya estaban allí circulando. Y si uno revisa los programas de los distintos candidatos a la alcaldía, de Gina Parodi, de Peñalosa, de Galán, etc., pues va a encontrar que ahí estaban recogidas varias de las propuestas que Petro tiene. La característica de Petro es como empaquetar todo eso en una apuesta integral, de poner altas las metas en esa materia, entre otras cosas con implicaciones tributarias muy significativas, y de asumir un compromiso de dar las peleas pertinentes, porque creo que esa es la característica fuerte de Petro. Petro es un hombre que está en condiciones de dar las peleas. Yo casi diría que le gusta dar las peleas, digamos, para desatrancar esos o desenroscar esos nudos, de intereses que realmente paralizan la gestión institucional distrital. Entonces, por ejemplo, la universidad distrital necesita, merece un remesón muy fuerte, que nadie lo ha podido hacer. Es una universidad, yo lo diría así, con esas palabras, es una universidad privatizada, por intereses de tipo gremial, por intereses de contratistas, privatizada por la puerta de atrás y con elementos de corrupción muy profundos, donde hay también en esa universidad cosas muy valiosas, por supuesto, en investigación, en docencia, etcétera, por supuesto, hay cosas sumamente valiosas. Y esos hay un nudo de intereses que vaya usted y transfórmelos, perdón, vaya usted y enfriéntelos. Y Petro está en condiciones de hacerlo, por supuesto, con herramientas institucionales débiles, porque él tiene un puesto en el consejo superior de la universidad, pero se podrá mover con el gobierno nacional, que también tiene representación allí, podrá mirar el tema de presupuesto e invitar a la universidad a sus estamentos a una transformación por la positiva, ampliando recursos, etcétera. Esa es una pelea de las que casi que uno podría decir que solo Petro está en condiciones de dar. Después hay una serie de temas con intereses politico-gremiales que se han ido dando en torno a la educación en Bogotá, politico-gremiales, no propiamente sindicales, porque como ha dicho el nuevo secretario de Educación, espera entenderse muy bien con los sindicatos, pero ahí se han dado unas amalgamas de intereses gremiales y políticos que se expresaron en unos sectores del polo, con los cuales va a haber que hacer un diálogo muy profundo en relación con la conducción de la educación en Bogotá, y Petro es un hombre con el liderazgo y la fuerza, digamos, para conducir eso, etcétera. En materia de educación podríamos un largo etcétera de, yo lo formularía así, de peleas que Petro está dispuesto a dar con coraje y que otros alcaldes no, yo creo que difícilmente daría. Usted me cerró el tema tributario, es decir, si uno mira las apuestas fundamentales de Petro, entre ellas la de educación, el costo es muy grande, ¿cuáles son las posibles fuertes de financiación, de nuevas fuertes de financiación, del plan de desarrollo de Petro? Porque las apuestas son muy grandes, a ver, yo creo que el punto central allí es lo que Petro dijo desde el principio, la posibilidad de recurrir a la captación de plusvalías, todos sabemos que la aglomeración urbana, el incremento de la población, de los negocios, etcétera, ejerce una presión sobre la tierra y tiende a elevar los precios del suelo, los precios del suelo generalmente están taponados, porque por disposición administrativa no se puede utilizar el suelo, por ejemplo, para construir en altura, pero cuando se modifican las normas que permiten construir en altura sobre suelos, que tienen mucha demanda, mucha presión de demanda, los precios de la tierra se elevan de una manera impresionante, sin participación de los propietarios, los propietarios no han hecho ninguna actividad al respecto para generar valor agregado, es un fenómeno típicamente derivado de la aglomeración. Y es apenas justo que la ciudad, que es la que genera digamos fenómeno colectivo, la que genera ese incremento del precio del suelo, pues participe de parte de esas valorizaciones. Pero Bogotá ha sido absolutamente negligente, absolutamente perezosa, digámoslo así, en el esfuerzo por captar esas plusvalías. En los últimos cuatro años se cuentan por unos cuantos decenas de miles de millones de pesos esas plusvalías, cuando en términos económicos podemos estar hablando de muchos centenares de miles de millones de pesos, para no hablar de billones. Entonces, la apuesta de Petro de captar esas plusvalías para orientar hacia la inversión social y concretamente hacia la educación es muy importante. Y lo otro es encontrar fórmulas alternativas para la financiación de infraestructuras, de infraestructuras físicas, sobre todo de infraestructura vial, con el propósito de desahogar al fisco distrital de manera que pueda invertir más en educación. Entonces, todas esas exploraciones de llamar al sector privado a participar en la construcción de infraestructuras viales con el tema de los peajes y otras modalidades de participación de los privados, a mi modo de ver, se justificaría plenamente si permite ahorrar recursos para dedicárselos a educación. Digamos que habría los caminos para hacerlo si el distrito de verdad se pone en las pilas, sobre todo en esa dirección de la captación de plusvalías. Hablando de las reformas, una apuesta fundamental de Petro, por lo menos en la forma de gobierno, es la participación ciudadana. ¿Cómo ve, qué se puede esperar de los caminos abiertos que van a discutir el plan de desarrollo y el presupuesto? Petro ha dicho incluso que él estaría dispuesto a concertar cuatro millones de presupuestos. Eso es como la tercera parte. Bueno, el presupuesto anual de Bogotá es de unos 12, neto es de unos 12 billones, se suma a 14 porque, bueno, son recursos que se arrastran de vigencias anteriores, etcétera, pero eso es del orden de unos 12 billones de pesos. Carritos abiertos. Carritos abiertos. Existen en Bogotá, como usted lo sabe, mecanismos institucionales de participación ciudadana. ¿Hasta qué punto los carritos abiertos no implican una deslegitimación de los instrumentos de participación ciudadana que existen? ¿Y qué tipo de democracia se puede esperar de algo que es como tan incierto, tan amorfo? Bueno, mire, Rosy, usted sabe que la participación en Bogotá, fundamentalmente, la participación, digamos, de la ciudadanía en los temas presupuestales gira en torno a los fondos de desarrollo local y es, lamentablemente, bastante limitada. Bastante limitada en las cuantías y bastante limitada en la, digamos, en los alcances de la intervención de la ciudadanía en esos procesos. Porque ahí se han creado unos profesionales de la participación, ¿sí? Unas capas de organizaciones y de personas que se han vuelto profesionales de la participación y que intervienen en esos procesos con el propósito de terminar mordiendo en los fondos de desarrollo local. Y, digamos, ese esquema se queda corto para lo que debiera ser la verdadera participación ciudadana y hay que buscarle, digamos, mecanismos de, yo diría de ruptura y de ampliación en grande escala y ese, digamos, es el compromiso que tiene Petro y es el compromiso también que asume Antonio Navarro con una experiencia muy interesante en presupuestos participativos en Nariño, ¿sí? Ahora, mire usted, las normas quizás no nos permitirían acoger la figura del presupuesto participativo como se ha desarrollado en otros países, las normas existentes, pero Petro sí tiene la santer por el mango de una primera fase de la preparación del presupuesto, es la que elabora la propia administración, es la que la administración, digamos, prepara antes de llevarle el presupuesto al Consejo y antes de llevarlo, incluso antes de llevarlo al Consejo Territorial de Planación. Sí, sí, claro. Perdóname, un momentico, yo miro una cosa acá. Entonces, con lo del, con lo del, ¿a dónde llegamos? Antes de que se cayó. ¿Petro tiene la sartén por el mango? Sí. Ahora, Petro tiene la sartén por el mango en la primera fase de la preparación del presupuesto, antes de que se lleve el presupuesto al Consejo Territorial de Planación y antes de que se lleve al Consejo Distrital es el gobierno distrital el que organiza el proceso y ahí es donde piensa involucrar muy ampliamente a la ciudadanía a través de los cabellos abiertos rompiendo las estructuras, las pequeñas, las modestas estructuras de participación que vienen, digamos, existiendo en la ciudad. Entonces, yo sí me hago la ilusión de que se pueda hacer algo al respecto. Los fondos de desarrollo local manejan más de medio billón de pesos al año, eso son más de dos billones de pesos en un cuatremio y lo que uno ve dolorosamente es que es un instrumento que deja muchísimo que desear. Antonio Navarro me comentaba que él tuvo, él tenía para un año, para todo el departamento de Nariño, creo que tiene como 62 municipios, tiene 25 mil millones de pesos, el alcalde de Kennedy tiene 45 mil millones de pesos, es decir, el doble. Y, bueno, multiplique eso por 20 localidades y la mayor parte de esos recursos se utilizan de una manera, yo diría, bastante censurable. Los alcaldes tienden a formar coaliciones mayoritarias en las JAL, con los ediles, entregan recursos a fundaciones propuestas o recomendadas por los ediles en un porcentaje, yo diría, minoritario y lo otro lo movilizan hacia organizaciones pues de la cuerda de esos alcaldes. Y ahí hay bastante corrupción, bastante irracionalidad, proyectos repetitivos, proyectos cuyo impacto está muy mal medido, amiguismo, ineficiencia, burocratismo, de manera que eso hay que romperlo, eso hay que romperlo. Incluso Petro debería comenzar por crear una misión de evaluación de esa contratación local. La apelación a la contratación directa pues es impresionante, procesos que no están mediados por licitación, que no están mediados por concursos, es decir, procesos no competitivos. O sea, es un universo bastante complicado y que lamentablemente ha cooptado a una cantidad de organizaciones valiosas que querían trabajar por las comunidades, que querían trabajar por la gente, pero que se han tenido que adaptar a unas reglas del juego muy confusas, donde intervienen por supuesto los concejales y los eviles, porque ahí se superpone lo comunitario con lo político en el mal sentido. Entonces eso hay que tratar de romperlo. Y esta invitación que trae Petro pues es muy importante. Lamentablemente, lamentablemente el plan de desarrollo pues se tiene que definir al comienzo de la administración y es la hoja de ruta para el cuatrenio. Entonces no vamos a poder, digamos, poner en funcionamiento las dinámicas de participación adecuadas del presupuesto participativo porque el tiempo casi no lo va a permitir. Yo creo que este tema de la participación de la ciudadanía en la presupuestación va a rendir sus mejores frutos por allá en los presupuestos anuales ceñidos al plan de desarrollo de ahora del 2013-2014. ¿Cómo va, cómo se relaciona este planteamiento que usted acaba de hacer y la crítica a los manejos de los fondos de desarrollo local con la descentralización? O sea, ¿va a haber algún avance en descentralización durante este gobierno o no? ¿Ese es un tema que está, sí, bien estancado con la discusión de la parte de preparación técnica y la clientelización de las administraciones locales? Pues Rocío, usted que es científica social, yo un poco le devuelvo el desafío de pensar ese tema, porque en construcción de democracia es fundamental profundizar los procesos de descentralización. Pero yo le tengo a estas alturas un gran miedo a lo que podemos llamar la ideología, el enfoque de la descentralización ingenua. Ahí tendrá una polémica que espero sea amistosa con el doctor Jaime Castro. Uno no basta llegar con una serie de problemas sobre la importancia de descentralizar hacia los municipios, hacia las comunas, hacia la localidad de los recursos públicos, si no se garantiza la creación de institucionalidad adecuada. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo, los fondos de desarrollo local no solamente son una vena rota, son una escuela de corrupción. Son una escuela. Vaya y revise usted los concejales que hacen diaduras en Bogotá. Y verá que muchos de ellos vienen de las edilaturas, de haber sido ediles en Bogotá. Y es uno de esos típicos casos en que se podría aplicar ese viejo aforismo de que en arca abierta el justo peca. Uno va a llegar de alcaldes a unos jóvenes, a unas jóvenes que vienen, no sé, a hacer labores interesantes en ejercicios de sus profesiones, quizás en una actividad comunitaria y le entregan un presupuesto de 40 mil millones de pesos, de 30 mil millones de pesos administre eso. Resuelva eso, despaches eso. Por supuesto, hay algunos controles, yo no voy a decir que no hay controles, los hay, pero muchos de ellos son puramente formales, entre otras cosas porque los personeros y los contrarios locales son designados, también siguiendo criterios políticos en el mal sentido de la palabra. Entonces, el ojo con el descentralismo ingenuo. Todavía no hemos acabado de encontrar y de ahí falta mucho pensamiento social y mucho diseño institucional, la forma de combinar un principio general de profundización de la descentralización con el debido respeto de los recursos públicos que son objeto de descentralización. y pues meterle gente, meterle pueblo a la tarea a través de los cabildos en unos esquemas de presupuesto participativo pues es una de las vías y es lo que quiere hacer este gobierno distrital, es una de las vías para combinar la profundización de la descentralización con el control de los recursos públicos. El alcalde Petro necesita del consejo para el desarrollo, para el presupuesto, para que su gestión sea, digamos, incluso la función de control social en una persona que tenga un pensamiento democrático fundamental. ¿Cómo calificaría usted el consejo actual en términos técnicos, políticos, incluso profesionales en comparación con el consejo anterior? Vamos, Bogotá va a tener un mejor consejo, hay más gente calificada, éticamente también es un tema fundamental porque no, la percepción que tiene el consejo es que sigue siendo un organismo que no contribuye como debería continuar el desarrollo de la ciudad. Esa percepción final es correcta, la que usted acaba de enunciar, es correcta. pues a ver, llegan unas figuras, llegan unas personas que son interesantes, el consejo más o menos se renueva en un 50%, cada cuatro años más o menos, hace cuatro años fueron 22 personas las que quedaron y 23 las que cambiaron, este año están más o menos por ahí, llegan personas nuevas valiosas, interesantes al consejo, desde luego no cambian la correlación de fuerzas de una manera radical. El consejo también se mueve mucho en función de quién es el alcalde, ojo con eso, y qué pauta trase, y qué pauta trase. Y yo espero que Petro va a lograr hacer que el consejo se mueva en una dirección un poco distinta. Vamos a ver si funciona. Él ha dicho que hay básicamente tres modelos, uno, un poco el de Mocos, que dice cada loro en su estaca, ustedes están allá, yo estoy acá, yo no voy a, pues atenderé los requerimientos de control político, irán mis funcionarios a atender los debates, pero yo no pretenderé negociar nada con el consejo, a una costa de que no me aprueben proyectos cruciales, porque como ustedes saben hay unos acuerdos que si no los aprueba al consejo, el alcalde, ni siquiera el alcalde los puede sacar por decreto, como por ejemplo impuestos y por ejemplo cupo de endeudamiento, digamos, es el modelo Mocos. En el otro extremo está el modelo Samuel Moreno, a ver, aquí esta cosa cómo se reparte, ¿verdad? Y cómo negocio con los sectores más censurables del consejo, el tipo negoció, el tipo arregló para que lo dejen gobernar y le saquen sus proyectos. A veces incluso proyectos buenos, proyectos que no eran malos para la ciudad, se sacaban adelante en el consejo porque había habido previos acuerdos de reparto de cuotas, etcétera, y de, digamos, participación clientelista en la administración, etcétera. Petro dice, voy a tratar de crear un modelo intermedio de una relación con el consejo, una buena relación con el consejo basada en un diálogo con las bancadas, un diálogo programático, con todas las bancadas sobre los problemas de la ciudad. Ha dicho, me voy a reunir una vez al mes con cada una de las bancadas, ojalá la agenda le dé para cumplir con eso. Voy a mantener una relación cordial con el consejo. Otros añadiríamos, usted puede, además de eso, bueno, reconocer la gestión de los concejales individualmente considerados cuando son buenas gestiones en pro de las comunidades, digamos, barrios específicos, ¿sí? Cuando se desplace a esas comunidades ir con esos concejales del partido que sean para reconocer esas gestiones bien hechas por los concejales, puede, alguien ha propuesto por qué no apoya proyectos emblemáticos de cada una de las bancadas, como lo está haciendo Santos con la Unidad Nacional, mire todo el juego que le ha dado a la bancada liberal en ciertos proyectos de ley como la ley de víctimas, la ley de tierras, etcétera, vamos a darle, sobre todo la de víctimas, vamos a darle juego a esas bancadas, mejor dicho, vamos a invitarlos para que se proyecten como fuerzas políticas con capacidad de transformación de cara a la ciudadanía. también se ha pensado ya en el caso específico de la coalición darles participación en el gobierno, en la administración, pero sobre la base de que sea una participación con compromisos programáticos claros, poniéndose de acuerdo con esas fuerzas políticas sobre los nombres para que sean personas competentes, íntegras, comprometidas con el programa de este gobierno y además de cara a la ciudadanía. Entonces, estaría tratando de estructurar un modelo diferente de relación con el Consejo que puede ser interesante, pero es incierto, porque, por ejemplo, los concejales pueden decir, no, ¿sabe qué? Nosotros nos abrimos de cualquier propuesta de generar una coalición de esa naturaleza y nos vamos a fagocitar, nos vamos a devorar, por ejemplo, la contraria y la personería, que es del resorte del Consejo nombrarlo y vamos a poner allí unas personas que ejercen una presión muy fuerte sobre la administración, una suerte de chantaje a ver qué obtenemos de la administración. O sea, todavía no está claro cómo puedan funcionar las cosas con el Consejo. Pero se habla ya de una coalición de la banca de progresistas con el Partido Liberal y los Verdes. Sí, exactamente, y con el Polo. Digamos que hay un prediseño. La declaración es de que ahora lo que se ha hecho es muy sorprendente de hablar de progresistas como de la Lía Unapurada del Polo. Bueno, eso tiene un antecedente y el trabajo de los concejales del Polo, que han insistido mucho y me parece que de una manera muy razonable frente a la dirección del partido en el sentido que sería absurdo que el Polo pasara a hacerle oposición a los programas de Petro. No sé qué esté pensando otra gente dentro del Polo. No sé qué esté pensando el Moir, por ejemplo, pero por fortuna se alinearon en esa actitud. Entonces, digamos que hay un prediseño de una coalición con las cuatro fuerzas que usted ha mencionado. Faltaría agregar a los conservadores. Estamos tratando de ver cuál sería la posición de cambio. Hay un elemento de eso en relación con la coalición. La idea no es entonces llegar a hacer masacre laboral y a ejercer represalias dentro de la administración contra todo el que vuela a haber pertenecido o pertenecer a la U o tener por jefe político a alguien de cambio radical, etcétera. No, una actitud madura, serena, procurando mantener la estabilidad de los equipos administrativos, pero vamos a ver porque vamos a ver qué pasa porque la digamos la tentación de devorarse personería y contraloría es grande y eso lo pueden hacer los concejales sin la administración obviamente sin progresistas y cualquier cosa puede pasar. Entendí mal en las noticias de hoy cuando dicen que hay como 122 candidatos a contraloría. No, los candidatos a contraloría son tres, acuérdense que es una terna que definen los personeros, para candidatos a personería sí son muchísimos. ¿Qué es lo que ha dicho que la progresista se iba a apartar de esa elección? A ver, ahí se generó al principio una cierta confusión porque Petro dijo con razón que consideraba que las cabezas de los órganos de control no habían ser de progresistas entonces progresistas no va a postular candidatos ni a personero ni a contralor pero hubo que hacer después claridad en el sentido de que no vamos a dejar de votar primero es nuestro deber votar somos 8 de 45 y no vamos a falsitarle una maniobra por ahí oscura que se pueda hacer para poner gente no sé corrupta o extorsionistas al frente de la contraloría y de la personería eso jamás lo deberíamos hacer entonces nosotros vamos a votar pero no va a haber candidatos que hayan surgido de las filas de progresistas a contraloría y a personería yo creo que no sé si tú tienes queremos preguntarte tú tienes algún proyecto de acuerdo algún tema que vas a impulsar particularmente en el consejo a ver ¿cuáles son los temas de tu agente como consejero? mira yo estoy muy muy digamos muy interesado en trabajar ese tema poco taquillero porque hay poca sensibilidad de la ciudadanía frente a eso del modelo de ocupación del territorio en Bogotá ¿sí? Bogotá como sabemos se está expandiendo por la sabana a la manera de Ciudad de México para crear una megalópolis inmanejable ¿sí? y la institucionalidad la institución que existe en el país para enfrentar ese tipo de fenómenos se queda supremamente corta entonces desde el propio distrito le hemos jugado ese modelo expansivo que entre otras cosas no es un tema meramente físico urbanístico sino social porque esas megalópolis son muy inequitadas a los pobres los arrinconan en las periferias desde donde es muy difícil transportarse es muy costoso en tiempo en dinero etcétera donde no hay equipamientos sociales etcétera además son sociedades muy desintegradas los pobres no se mezclan con los ricos etcétera digamos ese modelo es muy agresivo contra los pobres además muy agresivo con el medio ambiente muy costoso fiscalmente por la necesidad de extender vías de extender redes de servicios públicos domiciliarios y el problema que tenemos es que los municipios circunvecinos están contribuyendo a la imposición de ese modelo porque están concediendo licencias a lo desgualetado para que sus propios núcleos sus propias cabeceras municipales se expandan y se conurben con Bogotá el gobierno nacional que debería liderar la ruptura con ese modelo no lo ha hecho entonces pronto tendremos una una sí una ciudad que se desborda de los límites del propio distrito capital y con un esquema institucional autoridades municipales y distrital absolutamente descoordinadas ese es un tema al que me pienso meter muy duro quiero trabajarlo incluso con concejales de municipios aledaños y pelearlo y pelearlo y contribuir a que el alcalde lo pelee de cara al gobierno nacional a ver si modificamos la directora la secretaria distrital exactamente hay que hacer una alianza muy fuerte con con el con el con el ejecutivo con con la administración digamos desde el consejo y metiendo también metiendo hasta donde sea posible involucrando hasta donde sea posible consejos de otros municipios ese es un tema que me parece importantísimo y el otro usted ya lo mencionaba lo habíamos hablado es el tema de la descentralización de encontrar fórmulas adecuadas de descentralización en la en la bueno para el manejo de los recursos que se mueven hacia hacia los hacia los fondos de desarrollo local y la educación y ya no lo menciono más porque ya diría usted nuestro señor está es comprometido con una lista de mercado cantidad para la alcaldía la última pregunta que nos decente nosotros vamos a dedicar de los programas a un tema que siempre sobre el cual nunca se dice la que es cultura desde su experiencia como concejal y usted que es un tipo que de todas maneras se ha preocupado mucho por conocer a Bogotá ¿cuáles consideran que son como los temas más críticos en el sector de cultura recreación y deporte patrimonio están desalzados en la política por el sector también yo en eso soy lo que temas problemas digamos bueno mire yo le diría yo se lo pongo en términos generales por alguna razón yo siento puedo estar equivocado que el sector cultura es como la cenicienta en el distrito yo tengo esa impresión ¿sí? me parece que la institucionalidad del sector cultura en Bogotá es pobre es bastante pobre es un tema pienso que la secretaría se dedicó a hacer grandes eventos masivos que la visión de cultura que por lo menos en el último gobierno cogió fuerza es eventos eventos de multitudinarios incluso trayendo artistas extranjeros etcétera y tiene un saborcito a a a las políticas de pan y circo para para el pueblo y no no propiamente ni siquiera para el pueblo para capas medias y de ahí para arriba el debate sobre los temas de cultura es muy pobre por ejemplo en el consejo de Bogotá por el el debate de que se debe hacer por generar y estimular y promover expresiones culturales de las que ya están de alguna manera vivas en la ciudad eso no es un tema de discusión las relaciones de la alta cultura de las expresiones más finas digamos de la producción artística y cultural a nivel global y como se engarzan y se acunan y aterrizan y se articulan con nuestras propias producciones en el ámbito del distrito es un tema que no se trabaja las herramientas con que contamos para hacer gestión cultural en el distrito son sumamente pobres son muy pobres el presupuesto yo creo que habría que si hemos hablado de revolución educativa también pensar en un tema de no sé de un replanteamiento un relanzamiento de la cultura de la gestión cultural distrital y a mí me gustaría ser yo difícilmente puedo ser un líder en esa materia porque no no soy una persona verdaderamente conocida del tema mi línea y el londonista lo que se dice la Secretaría de Cultura en el gobierno de Mocos en el último Mocos pero yo apoyaría eso con un gran gusto y con un gran interés pues mira yo en eso yo me la tomaría con más frescura porque en eso existe muchísima yo no diré hipocresía es una palabra demasiado fuerte y las palabras como que construyen cosas muchísima gente apela o a oraciones o a ritos etcétera para que no llueva y eso está ahí es parte como de la cultura y creen eso y le parece que algún tipo de gestión se puede hacer ayer conversaba con alguien y me decía pues no yo estoy muy indignado con el tema del chaman pero viéndolo bien yo le aprendí a un carretero a una persona que manejaba una zorra como hacer para que no lloviera y cuando yo voy a pintar porque se trata de un pintor cuando yo voy a pintar y tengo que hacer pinturas al aire libre entonces yo cojo una botella la lleno de agua y la volteo y la pongo ahí pero tiene que ser en la calle y sobre un piso muy liso y eso siempre que pinto afuera me ha funcionado y eso me lo enseñó un señor que manejaba una zorra pero estaba como molesto con los chamanes entonces yo me lo tomaría con frescura eso forma parte de la diversidad de los enfoques de los pensamientos de las sensibilidades de la gente en relación con la con la con la bueno con el control del clima por supuesto que fue una inversión ya desde el punto de vista de la inversión pública el punto sería censurable entonces se podría discutir el tema de la eficiencia de la inversión eso sí estoy de acuerdo ¿no? ¿cómo un tema similar a si cuando tú vas a hacer un gasto para adquirir determinados equipos debe ser de estas características o de estas otras generalmente se cometen grandes errores yo desde luego no hubiera contratado un chamán pagándole cuatro millones de pesos del horario público pero le bajaría el tono al no veo allí pues una expresión de una corrupción absurda y un hito del envilecimiento de la contratación pública podría ser una forma de presentar ese patrimonio cultural sí pero ojalá no cueste cuatro millones de pesos cada intervención que no cueste cuatro millones de pesos cada intervención bueno yo creo que ya no sé si tú puedes preguntar la última pregunta nosotros le hicimos una entrevista al alcalde Pedro cuando era candidato y él nos hablaba de la usaba la expresión de nueva izquierda para el movimiento progresistas con una cierta idea de madurez política esta idea de los caminos abiertos hay la percepción de que la ciudadanía tiene la suficiente madurez política para participar de manera eficiente responsable en esta toma de decisiones o es una suerte de experimento para ver esa no yo yo creo que hay muchas cosas que atentan contra un ejercicio digamos de profundidad en el tema porque la gente está muy la gente está muy prevenida contra la participación en las localidades mi percepción pues desde luego no soy experto en el tema es que la gente está sabe que eso terminó siendo manejado por los profesionales por unas ONG ligadas a los políticos etcétera entonces romper eso va a ser muy difícil va a ser muy difícil va a ser una tarea de demorada a mí me parece un poco ilusorio la pretensión de que pronto rápidamente tengamos 700 mil personas un millón de personas ya involucrados en esos ejercicios yo lo tomaría con más calma tratando de generar unas experiencias piloto serias muy estructuradas con la mejor gente que se pueda conseguir y vincular para esos ejercicios además va a ser un tema que va a ser leído con mucha suspicacia entre otras cosas por miedo a que utilicemos esquemas un poco chavistas donde tú construyes organización popular y política desde las instancias estatales y si nos metemos por esa vía se nos rebotan todos los partidos sobre eso estuve hablando con Antonio Barrio y me decía no, no, no aquí la idea es que todas las fuerzas políticas puedan jugar o mejor dicho las presencias comunitarias de todas las fuerzas políticas puedan estar presentes en el ejercicio y se puedan lucir y destacar gente de todos los sectores políticos yo creo que Navarro la tiene clara pero el riesgo el riesgo existe de que no se equivoquemos en convocatorias masivas muy grandes porque o no nos responde la ciudadanía o las cosas derivan hacia formas de articulación digamos entre las autoridades y las comunidades en las que de pronto cometemos errores serios hay un punto que yo quiero que quisiera volver a traer que lo planteaba al principio sobre la gestión de Petro mire yo he examinado los presupuestos y la inversión social en las últimas décadas y hay una cosa que es muy interesante Bogotá en unos entre 15 y 20 años multiplicó sus recursos los recursos del erario distrital por 5 o por 6 piensen en una familia cuyos ingresos en 15 años saltan 6 veces se multiplican por 6 eso le pasó al distrito y sus estructuras institucionales administrativas etcétera pues no estuvieron a la altura de esa transformación tan radical en el fondo es muy radical es una transformación muy radical y entonces nosotros pudimos y digo nosotros los que hemos estado involucrados en estas administraciones pero no los últimos tres gobiernos en los últimos 20 años ampliar de una manera muy significativa la inversión y el gasto social entonces empezó a llegar plata por supuesto las necesidades son infinitas y la plata no alcanza pero en términos de medir cómo creció la disponibilidad del presupuesto pues empezó a llegar plata a los sectores en grande en grande y esos recursos yo diría que casi todas las administraciones de los últimos 20 años pues hicieron su tarea de desplazar esos recursos para educación para salud etcétera integración social etcétera servicios pero pero en torno a cada uno de esos sectores esto es muy importante había insisto en esa expresión unos nudos de intereses que bloqueaban la gestión institucional o la debilitaban o la desviaban y esa reingeniería institucional no se hizo en muchos sectores porque implicaba pisar callos implicaba tocar intereses y la ilusión que yo me hago es que Petro sea un hombre capaz de dar esas peleas entonces se fueron creando en cada sector les pude dar muchos ejemplos acueducto digamos el peso de los contratistas privados del acueducto es muy grande hasta este punto uno podría hablar de una captura del acueducto por sus grandes contratistas y valdría la pena revisar con franqueza el tema de las convenciones colectivas de trabajo no para acabar con las conquistas laborales pero no revisar eso examinar ese tema así podríamos hablar en muchos otros sectores alimentación lo que significa corabastos el centro de abastecimiento de la ciudad que intereses se juegan allí que se mueve allí en un área que es fundamental para digamos el bienestar de las grandes mayorías la construcción de obras de infraestructura pues todos estos carteles y todas estas capturas de la contratación en obras de infraestructura por determinados sectores etcétera etcétera en salud ni se diga entonces fíjense que no basta aumentar la inversión social en esos sectores estratégicos sino que ir a mirar qué reingeniería hacer ¿sí? y ese es el tipo de desafíos para los que Gustavo Petro por su coraje pues yo diría que está y su talante está que ni mandado a hacer claro que a veces pues hay que perdonarle que tenga tacto de elefante ¿no? pero en contrapartida lo que aporta lo que aporta como líder de transformación es muy grande o lo que puede aportar ¿Ustedes la reforma administrativa que se hizo durante mucho no sirve no, no, no no, no no crea no Rocío no, no la reforma fue un principio muy interesante de transformación ¿sí? usted lo sabe un organigrama tipo peineta es más de 60 entidades agrupadas en 12 sectores lo que pasa es que hay que profundizarla porque los secretarios la verdad no tuvieron el respalde de los alcaldes para convertirse en verdaderos líderes del respectivo sector pero es que además el problema no es cuando yo hablo de unos nudos no son propiamente nudos de la administración es la relación de la administración con los privados con los contratistas ¿sí? con las fuerzas sociales etcétera y ahí es donde se han dado esas digamos esas articulaciones esas articulaciones pues de intereses que no le convienen a la ciudad por lo menos hay que revisarlas no entrar con la actitud del digamos de la ayatola que dice yo elimino eso y barro con eso no, no, no pero por lo menos revisar y replantear cosas ¿verdad? sobre todo el régimen de contratación sobre todo el régimen de contratación porque usted en esa investigación que hicimos con Petro Avellaneda y en que yo participé pues fue básicamente el equipo mío en mi oficina y conmigo que la redactamos lo que nosotros hicimos fue pegarle a la punta del iceberg ¿sí? a las mega operaciones de contratación ilícita desde la casa Moreno Rojas con tres o cuatro grandes intermediarios de contratación pero usted ¿dónde? el distrito donde usted se mete empieza a encontrar fenómenos de captura o sea que tenemos mega, meso, micro carteles ¿sí? donde usted se mete ¿y eso a qué se debe? a que a una institucionalidad muy frágil muy frágil muy atravesada por la politiquería y sobre todo sí muchos recursos muchos recursos para mucha debilidad institucional poca debilidad ciudadana poca sensibilidad de la opinión pública ¿sí? y más que maldad esto no es un tema simplemente de la vieja lucha del bien contra el mal muy poco diseño institucional muy poco diseño muy poca reflexión muy poca construcción institucional para digamos enfrentar ese desafío tan grande ¿no? de la multiplicación de los recursos frente a un gran atraso administrativo muchas gracias muy bien gracias 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 gracias